Más información www.osarlandos.com Pero los voy a los que están ahí parados y ya. Muchísimas gracias. Pueden pasar a tomar su lugar. Muy buenas tardes. En el marco del Día Internacional contra la Corrupción y de diciembre, mes estatal para la corrupción, la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la Honorable XVI Legislatura del Estado tiene bien realizar la conferencia El Combate a la Corrupción en Quintana Roo, Avances y Retos. Para presidir este evento, contamos con la presencia del diputado Héctor Humberto Gasca Arcel, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable XVI Legislatura del Estado. De la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balacis, presidente de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la Honorable XVI Legislatura del Estado. De nuestros ponentes, la doctora Rosalda Antonina Villanueva Arzápalo, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción en Quintana Roo. Muchísimas gracias por acompañarnos. El licenciado Rafael Antonio del Pozo Bergal, secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo. Bienvenido. Del maestro Marcos Gutiérrez Martínez, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. También le agradecemos la presencia de la diputada Judith Rodríguez Villanova, integrante de la XVI Legislatura del Estado. Bienvenida, diputada. Muchas gracias por acompañarnos. Contamos con la presencia del comisionado presidente de la IBAIT, del licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez. Y del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el maestro Alfredo Cuellar Labarte. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Sean todas y todos bienvenidos a esta importante conferencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recibamos al diputado Edward Humberto Vázquez García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Iglesia de la XVI Legislatura, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes. Yo tengo el problema de la altura. Ahora sí. Muy buenas tardes. Tengan todos los presentes. Bienvenidos a esta su casa. Quiero agradecer la invitación y, por supuesto, distinguir su presencia y su profesionalismo, el tiempo que le he dedicado y el trabajo que habla por sí solo. Agradezco a mi compañera, la diputada Euterpe Gutiérrez Tepe, muchas felicidades por este gran evento. Para quien pide un fuerte aplauso, por favor, a la diputada Tepe. Presidenta de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Agradezco mucho la presencia de la doctora Rosaura Villanueva, del licenciado Rafael del Pozo, del maestro Marcos Gutiérrez, de todos y cada uno de los que el día de hoy nos están acompañando. Bienvenidos sean todos, por supuesto, de la diputada Judith Rodríguez. Bienvenidas. Y, pues, bueno, todos y cada uno de los que estamos el día de hoy, estamos presenciando un evento que quizás hace mucho tiempo, hace algunos años, en algún momento quizás hubiera sido pensado, pero poco posible. Hoy el tema de la corrupción ha tomado un auge importante. Y la verdad es que dentro del poder del gobierno federal, el tema ocupa el primer plano. Hoy la lucha anticorrupción la emprenden no solamente organismos, no solamente instituciones. Yo creo que una de las grandes transformaciones que ha tenido México es que hoy los ciudadanos son los que están encabezando cada vez más estos mecanismos. Y sí es muy importante señalarlo porque somos los mismos ciudadanos los que hemos exigido que nadie sea corrupto, que observemos en qué se está gastando nuestro dinero, que todos aportamos. Pero al mismo tiempo hay que reconocerlo que no le hemos entrado a la cultura de la anticorrupción de manera completa. Hoy la corrupción y la impunidad sin duda ocupan un lugar importante. Adelante, magistrado. Bienvenido, don magistrado Víctor Vivas. Aquí pido un fuerte aplauso. Sin duda alguna es un speech que manejan todos los políticos y es algo que todos los ciudadanos tienen en su vocabulario del día a día. Hoy esperan que no haya corrupción en ningún lado y que sobre todo, yo siempre lo he dicho, el tema de la impunidad es algo que nos debe involucrar a todos. Eso de sé que está mal, pero si lo hago no pasa nada, ahí está el problema. Pero hoy agradezco mucho esta invitación y sobre todo el distinguir al Poder Legislativo con esta conferencia que estoy seguro que nos va a nutrir mucho el cómo los ciudadanos podemos ir tomando poder en el tema de la anticorrupción. Agradezco de verdad mucho que distinguidas personalidades aquí en el Estado de Quintana Roo que encabezan esta lucha, hoy estén aquí en este recinto. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por esta conferencia y muchas felicidades, diputada Tepi y por supuesto a todos ustedes por su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Queremos agradecer la presencia del magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el ministro Víctor Benaví, vivas, vivas. Bienvenido, magistrado. Invitamos a la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazs, presidente de la Profección Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos de la Durable de 16ª Legislatura del Estado, nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos al Congreso del Estado. Saludo con afecto al diputado Edgar Gasca, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta 16ª Legislatura. Gracias por acompañarnos y de igual manera a la diputada Judith, quien integra la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos. Gracias por estar aquí presente y desde luego agradezco y aprecio mucho la presencia, como bien lo dijo el diputado, de nuestros invitados en esta tarde. En este espacio, distinguidos servidores públicos, estatales, municipales, representantes, ciudadanos y académicos. El combate a la corrupción no es un tema de moda, sino un tema fundamental, prioritario e insoslayable en la agenda del Estado mexicano. Y al que todos los actores políticos y sociales, de todos los órdenes de gobierno y de todos los estratos sociales, hemos y debemos seguir apoyando energéticamente. Me atrevo a decir que la corrupción ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Pero hoy, más que nunca, debemos erradicar de una vez por todas este fenómeno social que genera malos gobiernos, pobreza, marginación, delincuencia e impunidad y, en consecuencia, injusticia para todos. Decía Víctor Hugo, aquel ilustre intelectual y poeta francés del siglo XIX, entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. Efectivamente, si ya tenemos instrumentos jurídicos, como son los sistemas nacional y estatal anticorrupción, de los que derivan políticas públicas y programas específicos de combate a la corrupción, luego entonces nadie, ni servidores públicos, ni ciudadanos, tenemos ninguna justificación para no actuar con absoluta integridad y para no respetar y hacer respetar estas leyes que, en todo caso, como toda forma norma jurídica, son perfectibles. Esa es la razón que hoy nos congrega en este evento. Hacer un balance del marco jurídico y de los programas y políticas públicas que hoy sustentan nuestra lucha contra la corrupción y generar estos espacios de reflexión y de diálogo sobre los que tanto hemos avanzado y nos falta mucho por hacer en transparencia y rendición de cuentas. Debemos vigilar y asegurar no solamente que existan leyes y normas que rijan nuestra conducta. También es indispensable generar las condiciones que garanticen su aplicación sin distinguos. Por tal motivo, en este marco del mes en contra de la corrupción que fue designado por la decimoquinta legislatura en el 2017, agradezco que nos comparta hoy en esta conferencia la doctora Rosaura Villanueva, fiscal especializada en combate a la corrupción de nuestro Estado, al licenciado Rafael del Pozo, secretario de Contraloría del Estado, y al maestro Marcos, presidente de Participación Ciudadana en nuestro Estado, que estén aquí presentes y nos compartan un mensaje. ¿Quién mejor que ellos? Que desde sus posiciones como servidores públicos y representantes ciudadanos, son actores responsables en esta lucha. Y por ello, conocen los avances que hemos tenido y los retos que aún nos faltan por cumplir con este compromiso que todos tenemos para combatir la corrupción y consolidar la transparencia. Finalizo con unas palabras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En su primer informe de gobierno, si me piden resumir en una frase ¿Cuál es el plan de mi gobierno? Respondo. Acabar con la corrupción y la impunidad. Es hora de suscribir o refrendar nuestro compromiso ineludible para sumarnos a ese noble objetivo por el bien de todos. No tenemos excusa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputada. Invitamos al escenario a la doctora Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, al licenciado Rafael Antonio del Pozo Vergal y por supuesto al maestro Marcos Gutiérrez Martínez. Y si me permiten, les compartiré la asemblanza de la doctora Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo. Licenciada en Derecho por la Universidad Antónoma de Yucatán. Maestra y doctora en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Postgrado. Actualmente estudia la maestría en Anticorrupción y Sistema de Justicia. Ha participado en innumerables cursos, conferencias, seminarios y diplomados enfocados a temas como políticas públicas con perspectiva de género, jurisprudencias en materia civil, amparos directos y en educación y formación para jueces, entre otros. En su trayectoria de la administración pública local y estatal, se ha desempeñado como defensora de oficio, secretaria de acuerdos, secretaria proyectista y juez penal. Fugió como vicefiscal general del Estado de Quintana Roo, fecha en que fue electa por el Congreso Estatal como fiscal especializado en combate a la corrupción. Cedemos los micrófonos a la doctora Rosana Antonina Villanueva Arzápalo. Buenas tardes, buenas tardes a todos y todas. Gracias, diputada Tepi, gracias, porque en espacios como este podemos nosotros dar a conocer realmente con quiénes somos, qué hacemos, ¿sí?, por nuestro Quintana Roo y para rescatar el patrimonio de los quintanarruenses. Como tema reflexivo, déjenme decir algunas cifras no tan agradables que tenemos nosotros a nivel internacional en las encuestas de transparencia. En el 2017, nuestra República estuvo en un lugar 135 de 180 países. En 2018 estuvimos, en vez de elevar nuestra percepción a favor, lo tuvimos en cuenta. Estamos en 2018, estuvimos en el lugar 138. Y bueno, a manera también de plática, quiero decirles que desde que se constituyó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, nace como un proyecto yo considero híbrido porque nos dotan de cierta autonomía, pero nada más en tema de gestión y en temas administrativamente seguimos dependiendo de la Fiscalía Anticorrupción. Y nosotros en la Fiscalía tenemos la posibilidad de trabajar en tres vertientes nuestra encomienda. La primera es la correctiva. En la correctiva, déjenme decirle, Quintana Roo es puntero a nivel nacional. Al corte del 15 de octubre de este año teníamos aproximadamente 1.241 investigaciones. Quintana Roo nace como Fiscalía Anticorrupción, pero nosotros heredamos aproximadamente 381 carpetas de investigación que nos pasa a la Fiscalía General. Están en cuenta de exfuncionarios públicos y hoy suman aproximadamente al corte, insisto, todos los cortes que voy a decir es al 15 de octubre de este año, más de 1.200 aproximadamente. Tenemos nosotros dentro de las investigaciones un aproximado de 292 folios de bienes inmuebles que han sido asegurados en favor de una posible reparación del daño. Solamente 19 de estos folios tienen avalúo y es de aproximadamente un poquito más de 202 millones de pesos. Tenemos 47 inmuebles embargados en los distintos procesos que hemos tenido. Somos el único Estado que ha obtenido siete sentencias condenatorias en contra de funcionarios públicos. Tenemos vinculados a proceso a más de 35 funcionarios públicos. También trabajamos no solamente en el área de corrección, sino también en el área de prevención. En el área de prevención, estamos nosotros ya firmando convenios de colaboración con varios municipios. en un curso-taller que trabajamos muy de cerca con la Embajada Estadounidense, con el Plan de Iniciativa América, con el objeto de generar no solo conciencia, sino temas de ética, temas de integridad en el servicio público y temas sobre todo que nosotros consideramos importantes, como son los procedimientos administrativos, la licitación en los contratos, las adjudicaciones donde nosotros vemos que existen la mayoría de los errores que nos pueden llevar a una tipificación de una conducta penal por cuanto a los funcionarios públicos. En ese sentido, ya iniciamos la capacitación en Cozumel de 60 funcionarios públicos aproximadamente, de directores, subdirectores y gente que maneja recursos federales y estatales. Contamos en la plantilla con algunos contadores públicos con conocimiento de contabilidad gubernamental. Tenemos ya haciendo conciencia a los funcionarios públicos respecto de las conductas penales de acción por omisión y, bueno, sobre todo generar ese interés por evitar cometer errores, porque en el derecho penal sabemos que el desconocimiento de la ley no nos exime de nuestra posibilidad de responsabilidad. En la cuestión de capacitación o de especialidad, Quintana Roo es el primer estado a nivel nacional que tiene la maestría anticorrupción, en la cual iniciamos nosotros en aproximadamente 18 de los funcionarios públicos y hoy por hoy ya todo el personal de la Fiscalía Anticorrupción que tiene el perfil para la maestría la estamos tomando y nos tomamos a la tarea en el tema de prevención del delito de invitar a más funcionarios públicos. Y hoy por hoy ya están iniciando son cinco grupos de funcionarios públicos de las distintas dependencias como está Contraloría, algunos hay de Auditoría Superior, del Tribunal Administrativo y de otras dependencias de gobierno tomando esta maestría. Igual hemos trabajado en temas de profesionalización con la Embajada de Estados Unidos, con la Embajada de Estados Unidos semanalmente estamos trabajando la posibilidad de que los funcionarios públicos no solamente de la Fiscalía Anticorrupción sino también personal de la Auditoría Superior del Estado, también personal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, cursos de lavado de dinero y extinción de dominio que da la Embajada de Estados Unidos a través de Iniciativa Mérida en la Ciudad de México. Independientemente de eso, la Embajada de Estados Unidos estuvo con nosotros el año pasado trabajando aproximadamente tres días o a uno a uno conociendo nuestras precarias instalaciones, conociendo la forma en que elaboramos, qué hacemos, cómo lo hacemos, qué carencias tenemos y trabajamos con ellos, la Fiscalía Anticorrupción, un proyecto de una academia piloto de capacitación en temas del análisis de la investigación criminal y eso es como parte de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, en la cual nuestro Estado lleva la batuta como en la vicepresidencia de la zona sureste y Quintana Roo también es el encargado de generar políticas públicas en temas de prevención al delito de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción. Esta convención se crea jurídicamente, nace en la primera Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción que se llevó a cabo en nuestro Estado aquí en Quintana Roo en el mes de septiembre, si más no recuerdo, de dos mil diecisiete, no, dieciocho, perdón, nace jurídicamente la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción. Hemos tenido actividades como convención, hemos tenido reuniones en el Senado, nos hemos reunido con la exministra Olga Sánchez Cordero, hemos tenido reuniones de trabajo con la doctora María de los Ángeles de Borja, la fiscal anticorrupción a nivel nacional, hemos tenido firmas, algunas firmas de convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera, he tenido reuniones con la Consul de Estados Unidos, a efectos de poder coayuvar con la persecución de funcionarios públicos que tienen órdenes de captura en distintos países, porque pues desafortunadamente somos, tenemos un personal muy escaso, hoy por hoy tenemos nada más doce policías de investigación para todo el Estado, para todas las investigaciones, para todas las detenciones, para todas las entrevistas, y una plantilla a nivel Estado de 60 personas, entonces, esos son algunos de los logros que hoy estamos teniendo también en el tema de capacitación un diplomado en el 100% del personal, perdón, pero el nombre no se me, no lo tengo, es muy largo, pero fue precisamente creado para el personal de la Fiscalía Anticorrupción, dice, gestión de talento humano y gestión gubernamental, donde personas, algunos psicólogos nos están enseñando a trabajar en equipo, en trabajar en temas de control de estrés, en temas de apoyo, de control de víctimas, o sea, porque cuando una persona se acerca con nosotros, después de que en algunas ocasiones es peloteada de dependencia de independencia tenemos nosotros o debemos estar preparados para hacer ese control de crisis en las personas que nosotros vamos recibiendo para darles la atención y estamos tomando este diplomado. ¿Cuáles son nuestros retos hoy? En este momento tenemos una audiencia, tenemos nosotros vigilados, también en Cancún tenemos audiencias, hoy por hoy tenemos 185 amparos en trámite que le estamos dando seguimiento y déjenme decirle que nuestra efectividad en amparos es de aproximadamente el 90% de efectividad positiva que tenemos en amparos. El mes pasado, perdón, hace dos semanas estuve en Guadalajara dando a conocer todos los avances y logros que tuvimos como convención nacional de fiscales anticorrupción y presentando el plan de trabajo para la zona sureste. Les voy a adelantar, tenemos un proyecto que estamos trabajando con un despacho de la Ciudad de México en el tema de prevención respecto a la responsabilidad de las personas morales. Ya me tocó dar una ponencia en Copamex Nacional a efectos de poder nosotros como Fiscalía Anticorrupción dar no solamente a conocer la importancia de este tema a la sociedad civil o a los empresarios sino también para que ellos tengan el marco legal en sus empresas y nos sirva de tema de prevención para ellos mismos como atenuantes para casos de la extinción de dominio que es un tema que viene muy fuerte también en nosotros. Hemos recuperado al corte del mes de octubre 25 inmuebles que ya han sido integrados al patrimonio de nuestro Estado. Hemos recuperado varios cientos de millones de pesos que eso sí me gustaría reservarlo y ya estamos preparando nosotros el segundo informe para darles a conocer cuáles yo considero que podrían ser nuestros retos el próximo año. Yo creo que en el reto en el siguiente año trabajarle más fuerte al tema de concientización al tema de prevención y ver permear entre las distintas dependencias no sólo con municipios estamos generando nuestros propios indicadores tenemos a nivel nacional Quintana Roo también tenemos estamos ya echando a andar un sistema de georreferenciación el cual nos va a permitir generar indicadores nos va a permitir también a nosotros conocer los mapas de riesgo de las distintas dependencias para poder nosotros trabajar en el tema de prevención sí porque cuando nos presenten las demandas nosotros tenemos en el mismo sistema la posibilidad de generar la evidencia para saber qué dependencia nos es a cualquier dependencia del estado o cualquier municipio del estado cuáles son los municipios que pudiesen tener el mayor índice delictivo qué tipo de delitos se están cometiendo y tener el mapa georreferenciado estamos transitando hacia la posibilidad de que nosotros pudiésemos estar teniendo el costo real de las carpetas de investigación y la posibilidad que en base a eso poder llegar a algún tipo si es posible de alguna salida alterna porque hay carpetas de investigación que el monto de la reparación del daño es muy poco y de repente hay que mover ministerios públicos luego si nos difieren las audiencias mover policía de investigación para las entrevistas y entonces todo eso para tener nosotros nuestros propios indicadores de cuánto nos genera qué tiempo vamos a tardar desde que se inicie una investigación hasta que se judicialice el control de que los agentes de la policía de investigación cuánto tiempo tardan en llevar a cabo una investigación para ir generando esas buenas prácticas y esa transparencia que tanto se nos pide a nosotros por parte de la ciudadanía y para poder nosotros empezar a permear en el tema también de lo que es la prevención al delito estamos trabajando dos proyectos que en el primer trimestre del siguiente año deben de estar ya ya echados a andar esperemos que el presupuesto no nos lo retrase más y eso es esos dos proyectos es poder acercar a la ciudadanía a la cultura de la demanda y puedan hacerse a través de correos electrónicos a través del programa CorrupMail CorrupCell tener una línea telefónica abierta a las 24 horas del día los 365 días del año y al menos jurídicamente ya nacieron están en el en el proyecto de nuestro reglamento interno el seguimiento las notificaciones y también estamos innovando en la posibilidad de tener ministerios públicos itinerantes porque nada más tenemos presencia aquí en la capital del estado y en Palladil Carmen que nos tienen prestado unas oficinas por la Fiscalía Anticorrupción otro de los uno de los retos que yo considero el más importante también para el siguiente año y que no es solamente de Quintana Roo sino es a través de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción es precisamente la posibilidad que nos doten no solamente de la autonomía sino de la independencia de poder nosotros como fiscales anticorrupción el poder ejercer y el poder con la total imparcialidad que lo estamos haciendo pero también sin la posibilidad de estar rindiendo cuentas más que al Congreso cuando así lo requiera y no tener jefes o sea depender o tener personas aunque sea orgánicamente que nos digan o que pudieran sugerir y en ese sentido pues sí se está trabajando a nivel nacional en el interior de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción sobre ese tema esperemos que prospera y esperemos que nos brinden apoyo pues pone parte eso es lo que nosotros a grandes rasgos venimos trabajando estamos trabajando perdón nuestro plan estratégico estamos generando entre nuestra misión visión nuestra propia identidad nosotros tenemos la meta la propuesta de ser la fiscalía más innovadora a nivel a nivel nacional y hemos transitado rápidamente digo yo porque estamos hemos tenido logros importantes a nivel nacional a los lugares donde vamos pues ya Quintana Roo he reconocido el trabajo que aquí hacemos muchas gracias muchísimas gracias doctora a continuación les compartí la asemblanza del licenciado Rafael Antonio del Pozo Bergal Maestro en Derecho Procesal Constitucional licenciado en Derecho en el ámbito profesional cuenta con experiencia en la administración pública federal estatal y municipal mientras que en el ámbito privado se ha desempeñado como consultor en Derecho Corporativo y Notarial en el ámbito federal se desempeñó como subgerente de administración en el Fondo Nacional del Fomento al Turismo en la Delegación Regional Huatulco en el Estado de Oaxaca en el municipio de Benito Juárez Quintana Roo ocupó diversos cargos como titular de la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública director general de Asuntos Jurídicos secretario técnico del Gabinete titular de la Coordinación General de Organismos Descentralizados y como secretario general del Honorable Ayuntamiento actualmente es secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo preside la Comisión Permanente de Contralores del Estado y es integrante del Grupo Coordinación para la Fiscalización del Sistema Nacional de Fiscalización Finalmente en dos ocasiones ha sido Coordinador Regional de la Zona Sureste de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación Cedemos los micrófonos al secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo licenciado Rafael Antonio del Pozo de Real Muchas gracias Muchas gracias Agradezco particularmente a la diputada Euterpe Gutiérrez por la invitación que nos formuló para estar el día de hoy con todos y todas ustedes el día el día de hoy aquí en este importante foro igual también a la diputada Rodríguez por su asistencia por su participación el día de hoy a mis compañeros a la licenciada la doctora Villanueva y desde luego a Marco Gutiérrez presidente del CPC compañeros también integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y a todas y todos los que el día de hoy amablemente nos acompañan primero tengo que empezar por rectificar un dato no soy maestro en Derecho hice estudios de maestría en Derecho Proceder Constitucional pero no tengo la cédula correspondiente es oportuno es pertinente hacer la precisión me parece que yo seré un poquito diferente en mi presentación trataré de ser un poco más provocativo invitando a hacer algunas reflexiones que me parece que son pertinentes empezando por decir que el fenómeno o la situación de corrupción como ya se ha dicho aquí no es exclusivo desde luego del estado de Quintana Roo no es un fenómeno exclusivo de nuestro país ni siquiera de Latinoamérica o de los países ricos o pobres o en vías de desarrollo no tiene que ver con con digamos con la ubicación geográfica o con las oportunidades me parece me parece que el fenómeno de la corrupción desde el punto de vista doctrinal y desde el punto de vista teórico ha sido analizado y hay consenso general en que tiene tres aspectos fundamentales puede dividirse en tres aspectos fundamentales uno precisamente el que es la corrupción pura y dura ahorita voy a regresar a ese punto pero tiene dos dos especies de brazos con los que normalmente siempre se acompaña uno de ellos es desde luego el problema de la de la opacidad y el segundo que me parece que es el más peligroso el más difícil de atender que es el de la impunidad no es posible entender el fenómeno de la corrupción sino es precisamente en esta especie de maldita trinidad en la que en la que normalmente nos encontramos el fenómeno siempre está acompañado de una u otra manera de estos dos elementos y a diferencia del fenómeno de la impunidad que podríamos traducirlo en sentido positivo en el cumplimiento de oportuno de la de la sanción a quien transgrede el 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 marco normativo que sería digamos plantear el fenómeno de la impunidad en su contrario senso estaríamos en el otro extremo y el de la opacidad lo podríamos traducir a la a la transparencia es decir contra más transparentes es menos opaco contra mayor cumplimiento o sanción de quien transgrede de la norma pues entonces tenemos una disminución en el fenómeno de la impunidad pero hablando de corrupción el problema se hace mucho más complejo porque corrupción la corrupción tiene muchas caras y tiene muchos rostros y tiene muchas formas y se desarrolla en diferentes ámbitos en algo en lo que todos los teóricos coinciden también es que la corrupción no es un problema de personas sino es un fenómeno de redes la corrupción es para poder para poder ser estudiada y analizada tiene que hacerse en este contexto por eso es precisamente que el Estado mexicano ha hecho apuestas importantes por generar organismos o instancias de coordinación en diferentes ámbitos una de ellas desde luego la propia el comité coordinador en materia del sistema estatal anticorrupción evidentemente lo es también a nivel federal pero también otros como la CONAGO por ejemplo los organismos que aglutinan congresos locales organismos de transparencia tribunales tanto administrativos como de materia electoral como desde luego fiscales anticorrupción y una serie de también desde luego el de asófices el de órganos superiores de fiscalización a nivel nacional y a través de estos mecanismos ir generando estándares de profesionalización que ayudan a que el desempeño de los servidores públicos se haga bajo digamos bajo reglas mucho más claras con un nivel de rendición de cuentas mucho mayor pero no es suficiente porque uno pensaría de manera me parece quizá simplista que el problema de la corrupción es un asunto que se resuelve en la medida en la que tengamos personas sujetas a procesos penales o personas en la cárcel o inhabilitados y ya con esto estamos generando un ambiente en donde va a prosperar digamos la no corrupción y creo que esta es una forma demasiado cómoda probablemente hasta un poco irresponsable de plantear el fenómeno la corrupción empieza por hacerse por permitir ser contratado para un cargo que no tienes capacidad de desempeñar si eres un servidor público y no tienes la capacitación adecuada para poder desempeñar ese cargo claramente estás cometiendo un acto de corrupción ¿no? ¿por qué? porque no vas a cumplir a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos que la norma establece y que el cargo confiere y para el cumplimiento de los objetivos para los cuales se creó esa plaza presupuestalmente y tiene un objeto público no político no de otro no de otro nivel sino tiene un objeto público como todo lo que está relacionado justamente con el presupuesto entonces desde luego también tiene que ver con trámites y servicios nosotros cuando analizamos por ejemplo el tema de trámites y servicios lo hacemos normalmente desde dos perspectivas la perspectiva desde luego regulatoria los trámites tienen una función regulatoria pero también tienen una función recaudatoria eso es así el tema es cuando se utiliza el trámite o servicio o se complejiza el proceso el procedimiento para obtener algo que por derecho te corresponde es decir yo por ejemplo vamos a poner un ejemplo yo tengo yo quisiera yo quiero casarme tengo derecho ¿no? a acudir ante la instancia estatal y que se que se me dé cumpliendo una serie de requisitos estoy en las hipótesis que establece la norma y no depende de la voluntad o del capricho de ningún servidor público ¿no? este proceder digamos con el con conforme lo establece el código civil a para efectos de declarar el matrimonio y formalizar este contrato pero ¿qué pasa? que en muchos estados y Quintana Roo no es la excepción pues para poder casar a lo mejor a veces hay que darle una lanita al juez porque si no no te casa y entonces vemos que el problema de la corrupción es mucho más complejo que simple y sencillamente el el tener personas en la cárcel acusadas de grandes cantidades de desvío de recursos y una serie de elementos cuando yo tengo derecho a acceder a un trámite a un servicio por parte del Estado y el Estado no me lo no me brinda ese servicio con la eficiencia con la eficacia con la oportunidad con la que está obligado a hacerlo existe un problema de corrupción más cuando hay además la digamos la el condicionamiento de la entrega de este apoyo programa derecho o lo que fuera ¿no? a cambio de es más puedo obviar este trámite siempre y cuando ¿no? me me des esto o no te preocupes porque tú eres amigo de mi compadre ¿no? que ya me ya te recomendó y esto también es corrupción es decir resumiendo porque hay que ser lo más breve es pedirle a un abogado es difícil complicado pero pero les prometo hacer lo posible ya voy a terminar ya Fernando ya por favor no me veas feo ya voy a terminar lo que lo que quiero hacer con esta reflexión es invitarles a todos a que pensemos en el en el fenómeno de la corrupción como un fenómeno muy complejo al que absolutamente estamos llamados todos a participar en diferentes aspectos en diferentes instancias no hay ningún servidor público ninguna instancia de gobierno ningún poder público que esté exento de la tentación de incurrir en un acto de corrupción no importa si te dieron dinero o no te dieron dinero no importa si te si te si te lo van a compensar con una cena o con una invitación o con un abrazo o te vas a ganar de amigo a un diputado a un gobernador o a un presidente de la república eso es corrupción también lo que estamos llamando los servidores públicos es el cumplimiento estricto de la norma y yo diría que incluso cuando y ese es un tema filosófico para los abogados siempre se ha dicho México tiene un sistema jurídico que obliga al cumplimiento estricto de la norma así como si fuera como si se pudiera cumplir la norma a rajatabla y ante la disyuntiva nos enseñaron filosóficamente que cuando está en contraposición del derecho con la justicia hay que optar por la justicia sin embargo desafortunadamente no siempre es así y creo que tenemos que obligarnos como servidores públicos a buscar mecanismos en donde si se cumpla el derecho pero se privilegie el bienestar general y el interés general del país el interés general de la nación por encima de cualquier otro interés esto es lo que ha hecho a los estados naciones grandes en el mundo la capacidad y la decisión de poner sus intereses nacionales el interés colectivo por encima del interés personal o de grupo si logramos avanzar en este contexto seguramente tendremos un mucho mejor estado un mucho mejor país y será desde luego un beneficio de todas y todos los quintanarruenses y de todas y todos los mexicanos nuevamente agradezco muchísimo la oportunidad de estar el día de hoy aquí y les deseo a todas y todos muy buenas tardes les compartiré el currículum de Marcos Gutiérrez Martínez candidato a doctor en ciencia de la fiscal para el instituto de especialización para ejecutivos maestro en derecho para la universidad nacional autónoma autónoma de méxico titulado bajo la modalidad de alto desempeño académico licenciado en derecho por la universidad nacional autónoma de méxico con el título profesional convención honorífica catedrático titular de la asignatura de derecho fiscal en diversas escuelas de derecho ha impartido múltiples conferencias sobre temas fiscales federales y locales fue abogado litigante de la firma abogados de empresa asociados a C en el estado de méxico fungió como secretario de acuerdos de la hora tribunal federal de justicia administrativa periodo en el que se desempeñó también como magistrado por ministerio de ley se integró a la preparería de la defensa del contribuyente al haber resultado ganador del concurso público para la designación del cargo de delegado estatal en quintana ron actualmente es presidente del sistema anticorrupción en quintana ron se vemos los micrófonos al maestro marcos gutiérrez martínez hola gracias me voy a permitir ponerme de pie porque desde este punto no alcanzo a ver a los de hasta atrás y creo que los que están hasta atrás es como en la escuela a veces nos sentamos hasta atrás para whatsappear a gusto para que no se den cuenta de que aunque no nos pregunta el profesor yo quiero empezar con un pensamiento de emmanuel can en el sentido de que las sociedades cuando se reúnen buscan avanzar es decir emmanuel can dicen yo no consigo que una sociedad busque o una persona busque ir en retroceso sino que siempre la intención es ir mejorando y creo que me atrevo a pensar que los señores magistrados los señores diputados los secretarios todos los que estamos aquí es porque justamente buscamos mejorar es decir no estudiamos para que nos vaya nadie piensa voy a estudiar una carrera para ir hacia atrás verdad creo que siempre siempre buscando en la mejoría entonces partiré desde este punto de vista y además quiero hacerle honor al título de la conferencia en el sentido de los avances los avances en tema anticorrupción yo no se los podría atribuir a partir de la existencia de los sistemas nacionales anticorrupción a partir de la existencia del sistema local o a partir de que alguno de nosotros fue nombrado o designado para hacer cierta cosa estos avances en la lucha de la corrupción ha sido un empuje ya de muchos años a partir justamente de los ciudadanos es decir como surge el tema de los sistemas locales o el sistema nacional anticorrupción pues por esta indignación que causó el tema de la Casa Blanca y a partir de esto muchos sectores de la sociedad dijeron bueno pues que está pasando hasta cuando los políticos van a dejar de robar nuestro dinero sin que pase nada y a partir de esto la sociedad se reúne surge la ley de 3 de 3 que ahora nos obliga a presentar nuestras declaraciones patrimoniales fiscales y de intereses y a partir de este movimiento ciudadano es que empieza a entrar una nueva época en el tema de la lucha en contra de la corrupción viene después o ha venido una lucha atrás ya constante con el tema de la transparencia de que yo como ciudadano pueda preguntarle al gobierno lo que quiera recuerdo por ahí la foto cuando al presidente Fox le pintaron cuernos y toda esta parte que empezaba a hacer apertura para que el ciudadano pudiese tener acceso al público y hemos avanzado el día de hoy yo les diré les puedo decir con mucho orgullo es que Quintana Roo por ejemplo es punta de lanza en el tema de recuperación de activos en el tema de personas que están sentenciados ya o vinculados a proceso por un tema anticorrupción Quintana Roo por ejemplo ha avanzado en el hecho de que el día de hoy yo puedo desde mi casa participar y meterme en una plataforma que se llama vigila tu obra y a partir de eso yo puedo estar vigilando cómo va el avance de una obra pública desde mi casa el tema de que yo como ciudadano puedo involucrarme en los trabajos de la Contraloría Social y puedo participar en esas cuestiones en donde me dan la oportunidad de poder involucrarme en los trabajos anticorrupción y un ejemplo de este avance es el espacio que en esta ocasión me toca me ocupar es decir que un ciudadano pueda alzar la mano pueda participar y pueda decir yo quiero ser partícipe en los sistemas en el sistema estatal anticorrupción para coordinar estos esfuerzos que hay anteriormente la lucha contra la corrupción se la dejábamos a la autoridad como muchas cosas que estamos creo que inclusive culturalmente mal acostumbrados de que la autoridad es el que tiene que tapar mi bache la autoridad tiene que darme casi la pintura para mi casa la autoridad tiene que darme el agua o cosas que muchas veces no necesariamente es obligación o deber de la autoridad pero se había dejado este tema de la corrupción es un problema que debe ser atacada por la autoridad la autoridad tiene que ir tras los corruptos y yo como ciudadano sentado desde mi casa o desde mi derechera exijo a partir de los sistemas estatales eso cambia y ahora el avance está en que el ciudadano interviene participa y busca estas áreas de oportunidad para que la lucha en contra de la corrupción mejore o vaya avanzando entonces yo diría que si hay avances importantes en el tema y les digo no a partir necesariamente yo diría que la existencia de estos sistemas es un avance en sí mismo no a partir de estos hay avances sino que más bien es el resultado de esta lucha y la otra parte que quiero tocar es muy importante es que debemos de cambiar esta visión de cómo vemos a la corrupción es decir y quién interactúa generalmente estamos acostumbrados o la ciudad no está acostumbrada que la corrupción esté en el gobierno y yo he escuchado afirmaciones desafortunadas a decir si eres servidor público es casi sinónimo de que eres corrupto es una cuestión que es muy alarmante pero además viene el tema es una relación ciudadano servidor público pero volteamos a ver y nos damos cuenta que dentro del servicio público entre los servidores públicos hay prácticas que creo que sí se valen o se podrían calificar como corrupción un ejemplo el hecho que un trabajador tenga que ceder parte de su quincena o parte de su dinero para pagarle a otro colaborador eso a mí se me hace terrible y eso yo creería que puede ser inclusive catalogado como un tema de corrupción es decir a ver yo te voy a dar un trabajo pero qué crees de esa quincena que te va a tocar un piquito tienes que colaborar para que ese piquito vaya a pagar ya pensemos a otra plaza pero muchas veces es para el propio jefe entonces ahí hay un tema al interior de la propia autoridad ya no es la relación entre autoridad ciudadano y finalmente quiero llamar la atención de qué está pasando con los ciudadanos en general y aquí es donde vienen los retos importantes y a mí me gustaría que te dices que tú persigues la comisión para el siguiente año o durante los ejercicios próximos aquí en estos foros debemos o debemos de traer y debemos de sentar al sector empresarial ¿por qué? porque es alarmante que si yo trabajo por ejemplo en una empresa en donde yo reparto o vendo ciertos productos para que yo pueda tener una buena ruta de venta tengo que darle una comisión de mi comisión al cuate que distribuye estas rutas de venta eso es corrupción también y entonces empezamos a ver que el tema de la corrupción no solamente es autoridad ciudadana sino que entre la autoridad al interior de lo que pasa de la autoridad al interior de lo que pasa en el sector empresarial o de los particulares hay corrupción y esa es la parte que creo que es uno de los principales retos de estos sistemas el sistema la ley está diseñada para sancionar para investigar a particulares por actos de corrupción a nivel empresarial por ejemplo y hay una nueva dinámica en que los empresarios deben de tener políticas de integridad la semana pasada se acaba de publicar un indicador de las 500 empresas más grandes en México en sus niveles de transparencia y en sus niveles de integridad empresarial en donde es alarmante por ejemplo en algunas de ellas que no cuenten con sistemas de denuncia en contra de acoso laboral o de acoso inclusive sexual es decir las empresas también deben empezar a cambiar de 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 sus esquemas de cómo operan al interior para ir acotando estos 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 apartados de corrupción y bajo esta óptica yo creo que un reto importante de los sistemas y de todos en general es que este esfuerzo este trabajo ciudadano que surgió desde si ya por ejemplo con la ley de 3 de 3 todos lo cuidemos creo que ese es un reto importante ¿por qué? porque puede transformarse en un área de oportunidad para acotarlo para tratar de limitarlo y no permitir que florezca yo de reconocer por ejemplo ahora en este tiempo de los trabajos legislativos en donde se presentó un presupuesto para el funcionamiento del sistema que parece muy buenas noticias y que se viene a fortalecer el tema del presupuesto del dinero con el que el sistema va a operar pero al mismo tiempo vendrá un reto para esta legislatura que es la designación de la comisión de selección que va a elegir a otros integrantes del CPS es decir esta comisión de selección elige a estos ciudadanos que en su caso me toca esta vez a mí participar para que sean quienes den continuidad a estos sistemas y ahí es un reto importante para los señores legisladores para que justamente busquen que sean ciudadanos totalmente independientes que no caigan en esta tentación de decir ah pues mira vamos a poner a ciertos ciudadanos a modo que al final del día vengan a proteger los intereses nuestros porque entonces habría un retroceso entonces y la otra parte del reto ciudadano es justamente que nos involucremos en estos temas que cuidemos que eso no pase que cuando cuando advirtamos que hay una situación en donde cierto ente público cierta autoridad quiera acotar estos espacios que son ciudadanos para ciudadanos sean limitados entonces yo creo que y entonces empieza como una rueda un círculo o un ciclo en el sentido de el ciudadano obtiene un logro un logro ciudadano pero después viene el reto del ente público para cuidar que este trabajo ciudadano pueda seguir funcionando de lo contrario si corremos el riesgo de que el trabajo ciudadano se transforma nuevamente en público y volvamos a caer en las prácticas malas del pasado y en el aspecto muy práctico decir que retos vienen por ejemplo que todos los entes públicos tengan por ejemplo un órgano interno de control en los trabajos que hemos hecho a nivel del comité de participación ciudadana hemos identificado que muchas entidades muchos entes públicos no tienen completos los órganos internos de control eso es alarmante es alarmante que los órganos internos de control los titulares no tengan tampoco cierto nivel de preparación que les permita ejercer este puesto clave en lucha de la corrupción otro tema importante que hemos advertido a través de los trabajos del comité de participación ciudadana es que a nivel municipal tenemos un un trabajo enorme por hacer porque los en la tramitología de los municipios ahí es donde hay gran cantidad de corrupción desde para obtener una licencia de funcionamiento para obtener mi dictamen de protección civil para aperturar un negocio y entonces es ahí en donde ya este trabajo ciudadano se ha empezado a permitir identificar con mucha claridad hacia donde debemos hacia donde se deben de esforzar los esfuerzos en contra del combate a la corrupción el próximo año debe de estar lista esperamos que en febrero o marzo una política estatal anticorrupción que va a ser el proyecto ciudadano se va a poner a aprobación de los integrantes del comité coordinador aquí es el secretario Rafael la fiscal el magistrado que son parte de este comité coordinador Orlando también como integrante de este comité coordinador y a ellos les va a tocar aprobar esta política estatal anticorrupción y después adoptarla por parte del gobierno del estado proveerla de recursos por parte del congreso para que puedan funcionar estas acciones y entonces cuando vemos este esquema nos damos cuenta que el reto principal que viene es que cada uno de nosotros tome la responsabilidad que nos toca para que esto funcione nosotros como ciudadanos vamos a presentar o podemos presentar un proyecto de política estatal anticorrupción lo mejor posible con los elementos que tenemos pero si el comité coordinador no toma la responsabilidad no solamente de aprobarla sino de fortalecerla y pulirla y hacerla mejor entonces ya estaremos con un paso y luego si se aprueben estos términos y el gobierno del estado el ejecutivo no le entra con ganas para que estas acciones se puedan implementar de manera breve estaremos atorados y luego si el congreso no le provee recursos para que estas acciones puedan llevarse a cabo estaremos atorados y entonces el reto que viene de aquí en adelante es otro de estos retos es que los sistemas sigan avanzando que cada uno de nosotros hagamos y cumplamos el rol que nos toca ya sea desde la parte ciudadana o desde la parte de la autoridad con las facultades que tenemos y de esa manera entonces suena bonito porque entonces decimos es una responsabilidad compartida y entonces creo que cuando empecemos a funcionar de esta manera los resultados en cuanto a la disminución del combate a la corrupción los resultados en cuanto a las malas prácticas al interior de los gobiernos y al interior de las empresas o de los entes particulares habrán o tomarán una dirección diferente sin más solamente dejarles este pensamiento que es responsabilidad de todos que hay áreas de oportunidad para participar a nivel gobierno a nivel ciudadano y que el día de hoy sin duda estamos mucho mejor que hace un año que hace dos años y yo anhelo que en breve en el próximo año digamos hemos avanzado cuánticamente y estamos mucho mejor que el año pasado muchas gracias muchas gracias ministro procedemos a la sesión de preguntas y respuestas solicitamos a los asistentes levantar la mano para hacer la entrega del micrófono y facilitarles el uso de la voz a quien así lo desee ¿alguien desea hacer uso ciudadanos? para terminar con el programa invitamos a la diputada el torte Alicia Gutiérrez Balazes y a la diputada Judith Rodríguez Villanova a pasar al escenario por favor hacemos entrega de un reconocimiento de su magistra de participación a la doctora Rosalda Andolina Villanova Arzátalo fiscal especializada en combate a la corrupción en Quintana Red también hacemos entrega de un reconocimiento al licenciado Rafael Antonio del Pozo de Arran secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Red queremos hacer un reconocimiento al maestro Marcos Gutiérrez Martínez presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Red Invitamos a nuestras autoridades de la primera fila a pasar por favor a la foto del recuerdo Deep de la primera fila en Moreidy en Casa en la primera fila Gracias. Venga, muy buenas tardes.